bueno hola a todos chicos y chicas bienvenidos a mi canal de polémico bueno al canal vale bienvenidos con una nueva noticia sobre pokemon como podéis ver en pantalla dice la noticia que pokemon go es decir si el juego de móviles podría añadir la segunda generación es decir 100 nuevas criaturas y el multijugador vale una actualización todavía no confirmada añadiría además de él además en intercambio de pokemon entre jugadores bien vemos al pueblo legendario mío con el logo de pokemon el go de pokemon go vale y vamos la presencia de un legendario siempre es buena recordemos que el demás en anteriores en anteriores vídeos se veía a lo mejor un volvasur un squirtle un charmander no sé si os gusta este tipo de vídeos con con la imagen aquí en pantalla vale o preferís la de siempre que es el fondo de pokemon go luego el vídeo luego mi cara leyendo la noticia no sé como 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 os gusta más y como no me decís nada pues no sé cómo hacerlo pero ésta me parece la mejor porque bueno podemos leerla los datos de pokemon vale son cuatro párrafos muy cortitos el primero tiene tres el segundo tiene dos tiene casi cinco dos dos cuatro y uno cinco el tercero tiene cuatro así y el cuarto tiene tres vale y y luego ya la lista de los programas de segunda generación vale desde chikurita hasta hasta se le ve no sé yo creo creo que sí se ha visto su divina lo guía sí sí vale vamos a leer la noticia vale y dice descrita como la mayor actualización hasta la fecha pokemon go podría recibir en diciembre cien nuevas criaturas entre algunas otras mejoras largamente esperadas por los aficionados a este videojuego de ellos y android la verdad es que esto en la noticia sobra muchísimo vale lo esperábamos pero no hace falta decirlo lo que tendría que hacer esta página es dar la noticia pero esto es como un rumor vale es como un rumor vale luego de dónde viene la información pues la información procede bueno la información procede del análisis del código fuente vale que han realizado algunos jugadores al parecer ya se incluyen referencias a la segunda generación de pokemon esto vale esto ya lo dije yo en un vídeo anterior valen que se encontraban en el código fuente los nombres de pokemon de segunda generación no subía hace un par de semanas vale pero bueno vale al parecer ya se va a ser una es decir las criaturas que se conocieron en pokemon oro y porque un plata de y de lo y de las reediciones que me mordia y de las tradiciones por un oro corazón y plata alma siempre con la segunda generación sin incluir la tercera vale en este caso los originales pokemon oro y pokemon plata de acuerdo pokemon cristal no lo incluyen pero yo si lo incluyo porque creo que todos los pokemon de cristal eran casi los mismos que oro y plata vale vale y citan a los tres iniciales la chicorita sin de acuerdo a todas y los legendarios a hojo y lucia vale eso vale perfecto vale eh bien 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 a ver vale a falta de recibir una confirmación oficial por parte de niantic a ver lo voy a leer de nuevo a falta de recibir una confirmación oficial por parte de niantic con esto con esta frase vale con esta sencilla frase quieren decir que es un rumor vale es un rumor no se sabe no se sabe si lo van a hacer vale no han dicho nada en su blog un segundo a ver a ver bien no han dicho nada en el blog entonces no hay noticia no hay confirmación cien por cien vale de que lo vayan a hacer solo genera vale pueden haber metido en los los pueden haberlo metido pero lo pueden lanzar para el año que viene en junio es decir un año cada año sacan una generación vale que osea que vale osea que vale bien que no se sabe es un rumor vale yo lo voy a tratar como rumor porque aquí vale la información procede del código fuente niantic no ha dicho absolutamente nada en su blog como la como el evento de halloween que lo dijeron en su blog creo en su vale también el evento de este evento que dura del 23 al 30 de diciembre de obtener el doble de experiencia por todo por pokemon capturado por porque parada etcétera vale bueno digo muchas veces la palabra vale tengo que quitarme esa manía a ver sigamos vale otro dato curioso es que es con esta actualización también llegarían los atentos pokemon legendarios artículo 1 tanto y mol 3 hay un artículo artículo 1 mol 3 tanto no sé por qué ponen no sé por qué ponen el 1 no sé por qué ponen primero el 1 luego pone el 3 y último el 2 vale así como así como los enigmáticos los enigmáticos Mew y Mewtwo vale a Mewtwo se le vio en el trailer de yo que sé de antes de que se lanzara yo recuerdo que el trailer de Mewtwo se vio en el 2015 ya por diciembre por o bueno más que por diciembre enero febrero por esas fechas de este año vale la lista de total la lista total de nuevas criaturas siempre atendiendo a la filtración si que la siguiente vale voy a leer los 100 nombres porque esos son 100 vale vale chico ahorita pero voy a coger otra vez he dicho vale joder voy a coger la barra de aquí vale chico ahorita vale mecanio sin la cual la 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 les diga le tienes espinar atareados crobat sin chollantur pichu clefa y glifus togepictoge tych natusatumarit flafian faros velos en mare lazumare sudbudu politod hopi skip un jump of aipon sangres and flora llamas wupper quagsai espionumbro morcos logins mystery bus un nuevo over girafari pine com forre 3 stands park light gliger ex tílices no volverámos el cultivo y si eso saque ejerce snitch el tedius a usan es look mamá cargos suena pilos oa el corso la remoria octiler y delivery mantan es carmory juntos junto un kind a fan pito van preguntó está leer es miguel taylor es que un montón es mucho el que más big mil tan falta es mucho no a no está aquí mil tan blis y ray cuenta y soy con larvitar púpitar tiranita luya jojo y se le da bueno esas son las 100 criaturas que van a meter en pokemon go supuestamente vale supuestamente la van a meter la van a meter en el mes que viene a continuación vale hoy estamos a 27 de noviembre vale dicen bueno dice que es que podría recibir en diciembre vale podría recibir a principios de diciembre a mediados de diciembre o a finales de diciembre o sencillamente no se podría recibir pero vamos a ver en el caso de que se podría por aquí dice pokemon go podría recibir en diciembre 100 criaturas nuevas a principios de diciembre del 1 al 5 más o menos a media de diciembre el 15 12 13 14 15 hubo a finales de diciembre los últimos cinco días que para mí son últimos cinco días incluso menos por eso los eventos de los legendarios del evento de venta aniversario lo hago en esa fecha intentó subir en los cinco primeros días cuando queda poco a eso antes de que salga intentos descargar el mismo día que sale y vale lo pongo el 27 de por ejemplo hace un día subir el próximo pokemon que es meloeta el día 1 que no sé en qué cae y a mirar ahora mismo el móvil en el calendario que por eso lo tengo aquí con unos con apuntes cae en jueves para después el jueves mismo el miércoles por la noche intentaré descargar el bueno a meloeta tanto en pokemon zafiro alfa como un pokemon y en pokemon luna no creo porque está claramente dicho que sólo para porque un equis y rubio mega y zafiro alfa pero por intentarlo no pasa nada bueno el otro día se vio ayer se vio la película de mayarna a las 21 18 no vi el código por ningún lado fue una noche complicada vale pero eso ya es personal y no quiero meterme ahí vale cuando queda muy específico los de los eventos de bueno cuando queda poco lo suelo subir el 20 y el 25 y cuando finalizaba bueno respecto a esta noticia dice que se podría vale no se sabe cuándo ni cómo pero bueno esto es así vale si se confirma o algo yo lo diría vale aunque él creo que os enteraréis os enteraréis más rápido vosotros porque la se tendría que actualizar porque mongo y se incluiría las nuevas se incluirían nueva ficha y nuevo pokemon y una nueva porque de y no sé algo más vale pues nada espero que os haya gustado el vídeo si es así manita arriba añadir es añadir el vídeo favoritos dejáis un comentario suscribirse al canal podéis que me en facebook twitter todo estará en la descripción qué más bueno y compartir el vídeo con vuestros amigos y amigas por facebook twitter redes sociales o aplicaciones móviles como viene viendo siendo whatsapp link de telegram etc nos vemos en un próximo vídeo adiós